Un helicóptero de la Fuercería Argentina En el momento de tocar tierra, la aeronave es impactada por una formación del Sarmiento. Enseguida se hicieron presentes distintas dotaciones de bomberos, ambulancias y policías para socorrer a los involucrados en el accidente. Nos preguntamos hasta el día de hoy, ¿el helicóptero tenía seguro? ¿De quién fue la culpa? ¿Quién cruzó mal?